Bailarinas compactadoras de 3 y 4 caballos de fuerza Motor Honda, lo que garantiza un alto rendimiento con bajo consumo de combustible y calidad superior al mercado. El motor cuenta con un escape especial que vuelve muy silencioso el equipo. Ciclo de trabajo de 60 minutos encendido por 20 minutos de descanso y 650 impactos por minuto, lo que facilita el trabajo y reduce el esfuerzo considerablemente. Tanque de combustible plástico que nos reduce en 100% la generación de óxido en el combustible. Control de aceleración a la mano del operador para brindar seguridad y suavidad al arranque. Un sistema de antivibración mejorado que reduce la fuerza de impacto a las manos del operador, evitando riesgos laborales. Fuelle de calidad alemana, que brinda longevidad al equipo y facilita la lubricación del sistema de impacto. Placa de metal plástico, que absorbe el impacto y reduce la presencia de óxido en el equipo. Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Utiliza guantes, botas, casco y lentes de seguridad industriales Urrea. Puedes buscar el más cercano en www.urrea.com Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.